Oh no, it's time to ever be gone Send me an angel Send me an angel Right now Right now Send me an angel Send me an angel Right now Right now Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una malla Me vendió una malla con una muchacha ¿Alguien me puede explicar por qué las chicas con cara tierna Terminan siendo todo lo contrario a lo que expresa su cara? Es que me refiero a que tú las ves con su carita todas dulces Tan inocentes, tan adorables Ay, pero conócelas ¿Es de más calor ahora o es por ese chico? Es el día de más calor, Mabel Además, no puedes pasar ni una semana sin enamorarte al azar de alguien nuevo ¿Uh uh? Even though what is here And can't terminate my heart I turn around and wait Every day we fall to let us stay Or just to let us in love Get in your eyes It's making you cry Don't know what to do Don't know what to do Looking for love Calling heaven apart ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!